¿Qué es la experiencia de ser un padronado? Pues interesante, bonita, da gusto pues regalar toda esta información porque va a servir realmente para muchas obras aquí en el país. ¿Una pregunta que le causó alguna... ¿De...? No, todas bien, todas bien. Todas las preguntas estuvieron bien. ¿Por qué cree que es importante este censo y en qué va a ayudar al país? Sí, pues se va a tener una idea más clara de un montón de cosas que son muy importantes, por ejemplo, cuál es la población real que tenemos, ¿no? Y un montón de cuestiones, el estatus económico se puede observar un poco más desde esta perspectiva, ¿verdad? Y tantas cuestiones, tal vez cuántas personas especiales tenemos en el país, va a ser un dato más exacto. Y a estos diferentes grupos de población se les puede, pues, incluir en algún plan, pues, o qué sé yo, en dependencia de la cantidad que sean. ¿Qué llamado le hace a la población para que apoye el censo y también reciba a los empadronadores? Pues que tomen conciencia, ¿verdad?, de que esto es un trabajo muy serio y muy importante para el país. Entonces, que colaboremos precisamente en lo que nos corresponde, que es dar toda la información lo más verídica y lo más acertada posible. Gracias. Gracias. Gracias.